¿Qué es PAYCOR? Bueno, PAYCOR es un programa que es articulado por varias áreas municipales y esa coordinación está dispuesta para que llegue a las escuelas cada 15 días. Es un cronograma ya establecido, cada escuela sabe el día y organiza la comunidad, organiza la familia, los horarios para entregar el bolsón que corresponde al programa. Bueno, aproximadamente se entregan unos 3.000, 2.800, 3.000, depende del padrón del mes. El padrón va modificándose, va cambiándose, hay chicos que van accediendo a esas listas y bueno, es una cosa dinámica. Y tal como decís, digamos, cada 15 días se licitan, el sistema de PAYCOR hoy, adecuado a la pandemia, es que se entregan los bolsones. Ese bolso va a la familia. Eso es lo que ha modificado la pandemia, que es un poco lo que veníamos charlando en varias áreas, incluso también, bueno, el mismo intendente en las reuniones que hemos tenido con las directoras, ya que ellas han manifestado la necesidad de poder dar hacia dentro de las escuelas una colación, que implica una merienda, que implica un desayuno. Hemos articulado algunos pedidos al Ministerio de Educación que pudiera cambiar esas cuestiones desde el protocolo, pero bueno, es complejo porque el protocolo es muy estricto con comer en espacios comunes hacia dentro de las escuelas. Estamos hablando claramente del protocolo de cuidado de la pandemia. Entonces, bueno, esa es la complejidad que tiene el poder entregar comida hacia dentro de la escuela. Claro, buscar un lugar común que no sea ni el aula ni el comedor que estaba preparado porque no habría posibilidades de hacer el distanciamiento necesario. Claro, ese es el problema, Flavia, que sea común. O sea, no puede ser común. Y en la escuela no hay espacios que no sean comunes. Es decir, todos los estudiantes comparten los espacios. Y de hecho, por eso existe el sistema burbuja, porque al compartir los espacios tiene que haber el distanciamiento, entonces son menos estudiantes en la misma aula. Entonces, la complejidad tiene que ver con los espacios comunes. Y con las comidas, que implica que uno se tiene que sacar el barbijo, que se rompe esa medida sanitaria y seguridad. O sea, que también, digamos, estaría como trocando el protocolo en ese punto, en el sacar el barbijo. Entonces, es una complejidad. Y bueno, la mejor forma, que no es la ideal, pero es la mejor encontrada como solución, es entregar el bolsón, con toda la complejidad que eso trae. Bien, ¿el bolsón tiene alimentos pensados para el niño o la niña que recibiría el plato de comida en la escuela o alcanza para el ámbito familiar? No, está pensado para la familia. Y en este sentido, el pensar para la familia, tiene los elementos de la canasta básica, digamos, que puede alcanzar para la comida de la familia en ese tiempo en el cual luego llega el segundo bolsón. Y eso es un poco también lo que nos trae como problemática. Es decir, antes, el niño era el beneficiario, el niño o la niña era la beneficiaria del programa porque la comida era, los destinatarios directos eran ellos. El problema es que ahora, al ser familiar, bueno, es distinta la distribución, es distinta la dinámica hacia dentro de las familias, y esa es también la complejidad que tiene, porque el niño a veces llega a la escuela con esa necesidad de desayuno o de alguna colación en la mañana, ya que el bolsón se distribuye de otra manera. Así que, bueno, el intento de buscar soluciones está, todos sabemos que PICOR es un programa provincial y que el municipio lo administra en forma de licitación esos fondos y que todas las decisiones las toma la provincia. Entonces, nosotros como municipio, al atender la demanda directa, porque hay una demanda y siempre nos llega, obviamente, a nosotros, las directores se comunican continuamente con nosotros, presentándonos las necesidades, las problemáticas, y bueno, nosotros está poder elevar todo eso a provincia y ver la realidad que está sucediendo hacia dentro de las escuelas con la pandemia y con PICOR puntualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!